Amiga, confío en mí. Vas a quedar increíble. Bueno, sí, está bien. Tranquila. Hola, chicos. ¡Wow! Estás increíble. Un mujerón, ¿verdad? Pero bueno, creo que es momento de que se conozcan un poquito más. ¡Wow! Estás súper diferente. ¿En serio? Sí, o sea, cuando vi tu foto de perfil te imaginé distinta. Pero no me tomes a mal, digo, en el buen sentido. Estás mejor de lo que imaginé, la verdad. Pero si quieres te pongo más cómoda. No, lo que pasa es que tengo frío y quiero estar abrigadita. Sí, me imagino. No, tranquilo. Y bueno, cuéntame, ¿qué haces tú por la vida? ¿Qué te gusta? Como me ves, soy extrovertida, me gustan las fiestas, tengo muchos amigos y me gusta tomar. ¡Ay, qué interesante! De casualidad a mí también. Así que qué linda coincidencia. Nos vamos a llevar súper bien. Yo sé que sí. Y dime, ¿te traigo una bebida? ¿Está bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ya regresa. Perdón, chicas. Perdón. Hey, aquí tienes. No, pero insisto. No te da tanto calor con esa chaqueta. Deberías quitarte, la estás más cómoda. Oh, está bien. Claro, mucho mejor. Sí, tienes razón. Ahora sí. Gracias. ¿Me permites? ¿Estás escuchando? Esta es mi canción favorita de toda la vida. ¿En serio? Sí, te juro. La mía también. Si la bailamos, entonces. A mí como que no te está funcionando el plan. Antes como que le has hecho un favor. Ni me digas. Jamás pensé que iba a funcionar eso. Pero dale, haz lo que sigue del plan. No, déjalos. Déjalos que sigan disfrutando mientras pueden. Dale. Oye, pero qué lindo que hayas venido. Me encantó conocerte, la verdad. Es increíble. Ay, gracias. Igual también me alegra ver que estés aquí conmigo. Sí. Bueno, quién diría. Gracias a las redes sociales. Tuve que conocer el amor. ¿Qué? ¿El amor? O sea, digo, gracias a tu amiga que te trajo. Fue increíble. Le tengo que agradecer tanto. Ay, sí. Gracias a ella que estoy aquí. Fue increíble. Bueno. Esta conversación creo que me ha dado un poquito de calor. Voy por una bebida, ¿te parece? Sí, hace calor. Ahora sí. Salud. Salud. Quiero aprovechar el momento también para decirte que, bueno, no es un misterio para ti. Que me gustas, ¿verdad? El chico más popular me lo está diciendo. ¿Cómo no serlo frente a ti? Y, bueno, la verdad también quisiera dar contigo el siguiente paso. ¿Cómo el siguiente paso? Sí, pues, tú sabes. Salir en una relación formal. Tú y yo. Guau, o sea que, tú me estás diciendo que sea tu novia. Sí, como lo escuchas. Pues, sí. ¿Sí? Sí. Amiga, mira, se lo ve bien encaramelado. Parece que no te funciona el plan. Eso es lo que tú crees. Ahora, viéndolo bueno. Perfecto. Chicos, ¿cómo están? Veo que están muy divertidos, ¿ah? Sí, súper. Oye, pero gracias a ti. Gracias por traerme a tu amiga. De nada, de nada. Por lo mejor que has hecho por mí. Qué bueno, me alegro. Pero bueno, ahora yo tengo una última pregunta. ¿Qué te enamoró de ella? ¿Qué te gusta? Ay, Fernanda, la pregunta es necia, ¿no la ves? Pero si te soy sincero, su personalidad, su carácter. No sé, me parece una mujer súper natural, espontánea. Eso me encanta. ¿Natural? Sí. Espontánea. Ah, entonces, por todo lo que me dices, creo que el físico es lo de menos para ti. No, no. No lo tomes a mal. Su físico también es perfecto. Pero sabes que veo cosas más allá que la apariencia. Ah, qué romántico. Entonces, yo creo que no te va a molestar que haga esto. ¿Qué has hecho? Ay, lo siento. Al parecer, mi amiga no era tan natural como se veía. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué clase de amiga eres? Amiga, pero mira lo que te acabo de decir este patán. Un atrevido, me mojó. Ey, ey, por favor, detente. Ay, no, no. Aléjate. Qué vergüenza. No, no. Pero aquí tienes. Por favor, sécate. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo eso tu amiga? No entiendo. Ya lo viste. Ahí está. Ahí sí, ahí está. Pero amiga, lamento decepcionarte, pero ¿tú crees que vas a conquistar un hombre así? Con pantalón, toda abrigada. Estás mala. Los hombres se los conquista mostrando, enseñando lo que tienes. Pero era lo único que tengo. Entonces, conseguí un traje de monja mejor. Pero por eso yo soy tu amiga y estoy aquí para ayudarte. Te tengo la solución. ¿Y eso? Mira, ve acá. Esto lo ponemos por aquí. Te quitamos estos lentecitos de nerd, toda aburrida. Te soltamos el cabello. Y el resto tú lo dejas en mis manos, ¿ok? Ok, está bien. ¿Segura? ¿Por qué ella me dijo que así podría llamar tu atención? No entiendo. Sinceramente, ¿por qué hiciste todo esto? Si mi atención ya la tienes. Ay, pero es que mis amigas son diferentes. Mira, no me interesa lo que hagan tus amigas. A mí me interesas tú. ¿Me entiendes? Es que en serio no le veo el sentido haber hecho todo esto. ¿Que no te ves? Tú eres una mujer hermosa por fuera y por dentro. ¿En serio no te importa que no sea como mis amigas? Para nada. Es precisamente lo que quiero. Que seas tal y como eres. Es más. Y si me lo permites, quisiera volver a empezar todo esto. Y pedírtelo una vez más. Si quisieras que seamos más que amigos. No sé, la verdad, siento mucha vergüenza por todo esto. Ey, no. No tienes nada que avergonzarte. Créeme, eres perfecta. Amiga, mira lo que están haciendo. Eso es lo que son, es un par de perdedores. ¿Y no piensas hacer nada? No. Déjalo. Él se lo pierde. Vamos.